Queridos hermanos, buenos días. Una palabrita. El signo de Jonás. Jonás va a predicar a Nínive, la gran ciudad, llena de pecado, en Nínive se convierte. Bendito sea Dios. El signo de Jonás tiene tres significaciones en la Biblia. Primero, Jonás en el pez, que ya durante tres días, como Jesús, tres días en la tumba. Después, este enojo de los paganos, de los judíos y de los buenos cristianos, de los buenos católicos, que se dan cuenta que gente de afuera está entrando en la alianza, en la intimidad con Dios. Y finalmente, lo que nos interesa a nosotros, castigo o arrepentimiento. Jesús predica, Jonás predicó, hoy les predico un arrepentimiento verdadero, sino el mundo se va a hundir más y más y más en el caos, en la muerte. Porque Jesús lo dice claramente. Cuando María también está llorando, ella misma dice a Luisa, hija, ¿cómo no voy a llorar si el fuego de la divina justicia quiere devorar a todos? El fuego del pecado está devorando todo el bien en las almas. El fuego de la justicia quiere devorar a todo lo que pertenece a las criaturas. Entonces, viendo ese fuego que va extendiéndose, reza, reza, reza. ¿Cuántas veces la Virgen María nos dijo que si no regresamos al Señor? La justicia, ¿qué es la misericordia de Dios? Tendrá que actuar, por supuesto. Dios no es malo, pero para Dios lo más importante es nuestra alma inmortal. Dios prefiere que te mueres hoy y que al momento de morir digas sí al Señor, que sigues pecando quizás, o en una vida mediocre. Dios sabe el precio de cada criatura, la dignidad, la grandeza de nuestra alma. Nosotros no, nosotros solamente vemos el bienestar del cuerpo y seguir nuestro camino según nuestros caprichos. Vivir en la mediocridad para no decir en el pecado, Dios. El signo de Dios hoy es que está anunciado por boca de sacerdotes, de hombres y de mujeres, que el reino de la divina voluntad está aquí. Ábrense, el reino de Dios está en medio de nosotros. Buen día. Dios les bendiga a todos.